hola qué tal cómo están y bienvenidos a este vídeo review en esta ocasión vamos a revisar algo paradójico puesto que cuando compré la original siempre pensé que había comprado una versión pirata pero ahora que tengo esta versión pirata parece que compré la original pero no se comentan en serio no es porque a mi gusto fue una de mis peores figuras de mi colección del año pasado por su diseño totalmente raro pero bueno vamos a empezar como se puede ver la caja es muy similar a la original inclusive se puede sentir muy bien al tacto tiene ese acabado glossy muy reflejante y agradable en verdad si no me hubiese llegado totalmente dañada diría que es la original pero no inclusive los colores son bastante vivos y no presentan ninguna imagen borrosa tal como en otras versiones que hemos revisado de versiones burlec o inclusive la coloración que es diferente el tono es exacto prácticamente exacto los patrones que vivimos en la versión original de banda es respetan prácticamente todo el diseño pero bueno nada por aquí nada por allá así que vamos a verlo y a ver con lo que trae bueno desde abril lo quería mostrarles la distribución del empaque es básicamente lo mismo exactamente igual inclusive en este caso las versiones son llamadas prácticamente unas versiones 1 a 1 aquí ya la tenemos fuera de su empaque y se ve realmente muy bien tal como dije y el diseño creo que lo copiaron muy bien inclusive tiene cierta textura tiene los mismos errores que vemos en la original pero bueno en este caso por lo menos me agrada que el precio ya está ajustado aquí la tenemos más de cerca se puede ver que inclusive tiene esos bonitos detalles se puede ver más en el pecho estos bonitos relieves la cara se ve un poquito más liso no tiene tanta texturización en prácticamente pues en la parte frontal se puede ver muy ligeramente pero no tanto aún así me agrada mucho que inclusive en este caso no se ve tanto la nariz como la versión original pero si está muy bien pintado se puede ver los ojos muy bien delineados y pues tiene un detalle que no me gustó pero bueno lo vamos a ver un poquito después estos ojos no son removibles lamentablemente pero bueno cuando dice yo se puede ver que está muy bien respetados tiene una excelente texturización se ve muy bien que definitivamente no respeta muy bien el movimiento desafortunadamente y los más lógicos que se le salgan algunas partes y me parece que no se pueden mover estas partes los problemas de diseño son bastante lógicos pero en fin también tiene este detalle que se puede ver que el color no concuerdan la parte del pecho es de un tono y en la parte media es un poquito más oscuro pero bueno es bastante perdonable me agrada mucho las líneas incluso está muy bien respetado tiene estos bonitos detalles tal como vimos en la versión original de verdad sorprendente al igual que también la original no tiene estos detalles en las manos bueno eso es otro otra cosa también el trabajo de las botitas pues se ve muy bien de verdad que les quedó excelente el trabajo de detallado en esta figura pirata me costó bastante barata así que no me pueden enojar con esta versión tiene bastantes problemitas como se puede ver aquí pero es que le dieron un macho con la spiderman pasó a traer un tráiler al pie y quedó así también tiene este detalle que pues en algunas partes no se puede volver en algunas partes no se mueve muy bien que digamos pero bueno es bastante perdonable como dije tal como mencioné es una figura bastante decente muy bien respetada pareciera la original pero no es así tiene sus problemas tal como estas versiones pirata pero y con respecto a sus accesorios se puede ver que viene con prácticamente todo lo que vimos en la versión original viene con estos efectos de tela araña también viene con dos pares de ojos intercambiables también su efecto del celular también su mochilita y también tiene 1 2 3 4 5 6 pares de manos intercambiables inclusive tiene un manual es lo más sorprendente de este empaque casi no es muy común ver manuales en estas figuras pirata pero bueno vamos a verlos un poquito antes primero vamos a empezar con la mochilita que está muy bien hecha inclusive tiene esos bonitos detalles de verdad pareciera pareciera la versión original de verdad que tiene un excelente acabado y un buen trabajo en el plástico si no tiene esos bonitos detalles para colocarlo en la espalda de spiderman si lo comparamos con la versión original técnicamente son idénticos se puede ver prácticamente los mismos detalles inclusive el trabajo de pintado es bastante bueno bueno para lo que se puede pedir aún así pues quiero destacar ese trabajo solamente cambiar un poquito el tono que es un poquito más oscuro a diferencia de la original pero técnicamente vendría a ser lo mismo creo que si buscan complementos para otras figuras creo que valdría la pena conseguir esta figura supuestamente obviamente si tiene la original se podría remover esta parte de atrás pero en este caso no se puede hacer no sé por qué tiene este problema que en algunas partes están pegadas y muy difícil de remover o de mover inclusive no sé si esto es el problema de esta figura pero no estoy seguro me parece que no se puede remover aunque tiene cierta cierta forma medio extraña como si se pudiera hacer pero no lo he podido no lo pudimos remover lamentablemente pero se puede colocar de cierta forma que no creo que tengan problemas en este caso si se puede colocar pero no también como no debería de ser así debería de colocarse pues obviamente sobre el orificio que tiene para propiamente colocarlo en el peg que tiene pero bueno yo creo que inclusive si lo pueden remover y lo pueden colocar en otras figuras para que no tenga ese problema obviamente si tienen otra también viene con estos pares de ojos intercambiables tal como la original pero lamentablemente tal como dije al principio no se puede remover los ojos y eso es porque el peg de arriba no tiene la forma no tiene la estructura que vemos en la original no sé si se logra ver nada más tiene una clavija y un y una articulación no es una articulación como vimos en la versión original se puede ver aquí muy ligeramente que solamente es una bola si lo desprende pues quizás se vaya a romper no le recomiendo que lo remuevan y tampoco le recomiendo que remuevan no intente remover los ojos puesto que lo van a dañar éste están pegados también de verdad que no se puede quitar estos ojos pero en fin aún así se agradece que vengan con estos accesorios pero pues si no se pueden remover lamentablemente buscas en un problema mayor este es el único que le he podido encontrar esa figura hoy viene con su celular supuestamente nada más es un rectángulo sin pintar la versión original tenía un cierto color azul en este caso es de un tono completamente negro de plástico no hay gran acabado ni nada por el estilo pero bueno es bastante agradable que lo traiga también viene con los efectos de telaraña pues bastante simple también pero tal como dije pues se puede pues no sé usar como refacciones o algo así también viene con esta herramienta supuestamente para colocar la espalda para colocar una base pero tal como vimos no se puede remover la parte de atrás también viene con las manos que vimos con la versión original pero tal como vimos con la original pues es parece más un guante de para el para el invierno no tiene esas marcas de telarañas como vimos con otras versiones más apegadas tal como la versión de mafex u otras más inclusive las de la de hasbro vienen con todas y afortunadamente el diseño del peg es bastante especial no vamos a tener problemas en colocarlas y que la articulación se va a romper es bastante durable se puede ver que no es una forma tan pequeña como la versión original sino que es bastante larga y afortunadamente ya me ha durado desde que la tengo la intercambiando con varias manos y afortunadamente pues no no se ha roto esto es bastante agradable puesto que he tenido otras versiones pirata que si lo primero que se rompe son las manos puesto que la pequeña bola pues es muy pequeña y esto hace que obviamente al al jalarlo se rompa inmediatamente no duran ni dos cambios en este caso ya lo he cambiado bastantes manos y afortunadamente si se puede remover eso es porque la bola es muy pequeña y bastante larga y pues en este caso creo que es una figura bastante durable lo cual el spiderman inclusive le da un pulgar arriba bueno con respecto a sus articulaciones pues definitivamente es un pequeño punto malo la cabeza se mueve hacia enfrente y hacia arriba pero tal como dije nada más tiene una articulación de bola que le permite un ligero movimiento hacia arriba no tanto como uno quisiera forzándolo pues si se puede mover un poquito más de la cuenta pero no mucho también hacia los lados pues tiene el diseño de la figuars original eso lo que tiene el cuello bastante largo también como la como esa versión pero bueno es un movimiento bastante bueno tal como se puede ver tiene doble articulación en el hombro pero lo más común es que se les vaya a salir y eso es porque esta articulación al principio pensaba que estaba muy dura estaba pegada pero si se puede mover hacia enfrente y hacia atrás tiene articulación de mariposa pero sí es choca un poquito con el diseño lo cual nada más prácticamente lo que más podemos hacer es mover hacia enfrente y hacia atrás pero bueno jugando un poquito se puede ver que sí se puede mover esta articulación de mariposa pero definitivamente es un poquito más difícil de hacerlo no tan suave como la versión original obviamente estos ya son problemas de diseño y también el control de calidad esto es bastante común en estas figuras piratas y que no se sorprendan también se puede rotar ligeramente el hombro pero no mucho a diferencia de la versión original creo que en este caso si está un poquito más limitado de lo normal pero bueno se puede hacer ligeramente el pecho se mueve de izquierda a derecha también se mueve muy ligeramente hacia enfrente se puede ver aquí y también hacia atrás pero se ve un poquito más el espacio que le deja a diferencia de lo original pues sí se ve un poquito antiestético también la parte media se puede mover bastante bien hacia atrás para ayudarle un poquito pero lamentablemente se sale con bastante facilidad inclusive no se puede mover muy bien de lado a lado inclusive la cadera pues tampoco lo puede hacer y lo más común es que se les vaya a salir puesto que el diseño a pesar de que es bastante bien respetado pero tal como dije el control de calidad no es muy bueno que digamos pero bueno combinando los movimientos creo que tiene un excelente rango solo que se puede ver un poquito de las separaciones se puede ver aquí en la parte de atrás se puede mover muy ligeramente el estómago y la cadera pero también tiene este problema que se separan algunas piezas más de las piernas como se puede ver aquí parece un transformer o algo así el codo tiene doble unión se mueve muy bien en esta zona pero en el otro lado pues solamente tiene este movimiento de 90 grados no sé por qué me parece que la articulación está al revés pero no estoy seguro obviamente las manos también se pueden rotar se puede mover bastante bien hacia abajo hacia arriba y de acuerdo a la posición se puede mover de lado a lado las piernas se mueven bastante bien hacia enfrente y hacia atrás muy bien tal como la figuars original pero sólo de una pierna del otro lado está súper floja se puede ver aquí y esto es porque se separa se puede ver aquí que tiene una gran separación y esto es bastante común estas figuras pero en fin pero si tiene un excelente rango pero tal como dije pues se separa bastante no sé por qué pero bueno es bastante perdonable bajo mi punto de vista también se puede abrir de piernas muy bien tal como se puede ver aquí a pesar de que tiene corte en el muslo pero no se puede hacer no se puede rotar me parece que también está pegado tal como dije por estas versiones y a veces los pegan para que no se vayan a caer las piezas cuando las saquen y lo reclamen pero en fin también la rodilla tiene doble unión se mueve bastante bien y bastante estética afortunadamente los pies se mueven hacia abajo y hacia arriba de izquierda a derecha también tiene muchísimo ángulo y también en la punta del pie está muy bien articulada de este lado porque de este lado está muy duro no lo puedo mover pero resumen es una figura de verdad que es bastante recomendable es que están escasos de recursos si quieren una figura barata económica de spider-man de esta versión de shp1 si les gustó y están escasos de economía pues creo que es una figura bastante decente el control de calidad es bastante regular afortunadamente no se le caen tanto las piezas la movilidad es bastante buena también en ese sentido lo único malo que el encuentro es que los ojos técnicamente no son removibles y también es recomendable puesto que si se les pierden algunas partes pues lo pueden no se combinar con estas son perfectamente compatibles tan como se puede ver la mochila está perfectamente recrear las manos también puede servirles tal como dije no es una figura cara pero también no es una figura económica su costo más o menos ronda unos 20 25 dólares aproximadamente dependiendo de la tienda la versión original cuesta 60 dólares así que depende de ustedes si es que la quieren conseguir o no lo recomiendo la original pero pues tal como dije pues no todos tenemos la posibilidad de comprar una figura bastante costosa si la quieren para regalo para un niño pues definitivamente no les va a doler que se rompa y es bastante agradable de verdad que tiene una excelente calidad bajo mi punto de vista pero bueno muchas gracias por ver mi vídeo ojalá que les haya gustado ojalá que le dé un like también no se olviden de comentar de compartir me ayudaría bastante para mi canal y nos estamos viendo con más vídeo reviews más stop motion más noticias más fotografías más tutoriales y muchísimas otras cosas más y bye